que teóricamente te asegura, nunca, siempre tienes, yo creo que hay que sospechar un poco de todo, pero claro, yo no sospecho de Nutri-Score, si no tienes ninguna referencia, pues estás perdido, tienes que fiarte de alguien, por eso yo exigiría también, y creo que como ciudadanía, tenemos que exigir que la Unión Europea catalogue mejor los alimentos, establezca códigos cromáticos más visibles, y en ese camino, en ese proceso, yo creo que estas aplicaciones ayudan. No lo sé, la verdad es que apenas utilicé Yucca y la otra yo creo que en absoluto. A mí no me parece mal el aspecto del coco, me parece aceptable, pero insisto que a veces hay que manipularlo con los dedos, y también otro tema es que a veces la información viene en tamaño muy pequeño, hay bastantes usuarios que tienen dificultades visuales, y yo creo que hay que establecer como dos niveles, uno de verde-rojo, o un código de esto es sano, o es recomendable o no recomendable, y luego el que quiere más información lo verá, porque además queda almacenado, y luego puedes decir, oye mira, el problema de esto es que está muy procesado, o está poco procesado. Pero no se me ocurre, además con estos temas de los interface, es todo bastante subjetivo, lo que a uno les gusta, a otro no les gusta. A mí me gusta la cierta simplicidad, creo que hay que valorar la simplicidad y utilizar códigos que sean universales, o sea, pues lo verde es recomendable, lo amarillo es dudoso, y lo rojo está prohibido, o algo así, o lo negro, códigos así muy simples que como ya se, como todo el mundo utiliza, ¿no? O sea, pero cierta austeridad, lo cual no quita para que luego pueda haber formas de hacer el recorrido en casa, y decir, oye, este producto que yo consumía mucho, ¿qué problemas tiene? Este aditivo, y aquí hay todo lo que se dé a una información complementaria, tendrá un uso ulterior, no en el momento de la compra, pero para eso, quien vaya a hacer esa consulta, pues probablemente la haga en internet también, y dudo que pida que la app lo... Creo que las apps deben ser unos facilitadores en un momento determinado, ¿no? Y por eso, en un uso determinado, que la gente diga, yo voy a hacer una compra nueva de algo que no he comprado nunca, y voy a utilizar la aplicación. Luego no lo usará habitualmente, cuando prácticamente en las compras online sabe mejor el proveedor que tú lo que vas a comprar, y a veces te recomiendo, oye, has dejado de comprar la leche desnatada que compras siempre, y sigue regular, o sea que... Yo a la app le pediría, eso es, o sea, no fallar en los productos. Incluso, quizás para ello, cuando no tenga la información exacta de la etiqueta, si reconoce, pues que es un arroz, dar alguna información. No dar el fallo total, o sea, creo que el fallo total es... defrauda mucho. O sea, no dar un fallo total nunca, porque si no la gente dice, oye, mira, es que no sabe nada, ¿no? ¿Cómo que no sabe? A mí me parece que el coco funcionaba más ampliamente que yuca, pero no, tampoco estoy muy seguro, ¿eh? Pero me pareció en su momento. Aunque imagino que habrán ido cambiando todos, y habrán ido mejorando, no lo sé. Tenía intención de haberlo utilizado, pero las compras en estos días de confinamiento han sido vertiginosas, y no era el momento de utilizar el coco, ¿eh? O sea que, lo siento. De comida no, muy raramente, muy raramente. Sí de... pues sí, si hago compras de prácticamente todo, libros o material electrónico, o casi todo ya, o sea, prácticamente todo, juguetes, pero comida no, porque aquí no hay ese... Amazon no tiene esos repartos, o no dudaría en comprar, ¿eh? Lo he estado analizando ahora, pero nos hemos logrado que algunos supermercados, evidentemente nos traen la comida a casa, pero lo traen los repartidores de cada uno de ellos. Y no hago... pero... porque el producto fresco hay que verlo, ¿no? Y el pescado, o la carne, ¿no? Conviene darla en la medida de lo posible. Pero bueno, no lo descarto, ¿eh? Al final, soy un usuario de Amazon intensivo, también tengo que... tengo que aceptarlo. Sí. Sí. Sí, sí, creo que sería útil, pero esta, lo que es la oferta a granel, aquí cerca de mi entorno, no tengo. He visto que hay tiendas en Barcelona y en otros sitios, en Bilbao también creo, tengo noticia de una que te ofrecen producto a granel. Estoy a favor, teóricamente, pero en la práctica lo veo complicado, ¿eh? Porque, bueno, no sé, a nadie le gusta... A mí no es que me desagrade comprar, pero vamos, tengo actividades mejores. Entonces, no creo que se pierda demasiado... Es verdad que el tema de los envases hay que combatirlo a rajatabla, ¿no? Pero yo creo que habría que buscar envases menos lesivos para la humanidad y para el planeta, pero es complicado esto de llevar tus propios recipientes. Lo veo un poco complicado, difícil de que se propaga, porque yo creo... Es una ley de la física, o sea, que es la ley del mínimo esfuerzo. O sea, creo que hay que procurar ofrecer alternativas saludables, sostenibles, pero que sean también, en la medida de lo posible, que no sean mucho más costosas y que no sean mucho más incómodas, ¿no? Porque al final... O sea, creo que a la pobreza hay que combatirla, incluso a la pobreza, con sistemas económicamente sostenibles, porque... Y creo que hay algo que se puede hacer, porque... Me temo que un motor de hacer que las cosas sean factibles es necesario. Esto es un informe interno para el COCO, me imagino, ¿no? No hay ningún reporte abierto ni nada por el estilo, ¿no? Me imagino que no. No. No, no. Habitualmente cuando haces una entrevista dices, bueno, oye, cuando se publique me mandáis algo, pero no, entiendo que es un informe puramente interno y lo entiendo así. Muy bien, muy bien. No, era... Quería saberlo. Os felicito. Habéis hecho un buen... Un buen trabajo. Me ha gustado, ha sido... A mí no la entrevista y espero haberos sugerido alguna propuesta. ¿Cuántas entrevistas lleváis o videoentrevistas de estas? Sí, ¿y qué pensáis? ¿Que se ha perdido algo? Hombre, no es lo mismo, ¿no? Pero... Bueno... Ja, ja. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya.